Me dejo de chachara Que ya lo haremos, vale Vale, es de suelo, la verdad Chuche, de suelo de limón Que cojones me han quitado Deja de chachara ¡Selvonny! ¿Qué es Free Roam? ¿Qué es Free Roam? What the fuck, Foxy What? Estoy dentro Me he metido dentro de la marquita ¿Qué, qué, qué? ¡My God! ¡Escóndete, Dios! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre ese amigo! ¡Cómo corre! ¡Cuervos! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cerca! ¡Ueh! Ya ves, no, cuervos, coño ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Los cuervos! ¡Dios! Dios, es que da miedo, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Qué susto, chaval! ¡Eh! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! ¡Para que se pueda coger la cara! ¡Eh! 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 ¡No te rías! ¡Tú así, eh! ¡Cabeza huevo! ¡Oh! ¡Einard! ¡Tenemos a Inard! ¡Einard con residuos nucleares y plus trap! ¡Oh! ¡Se me activan dos llaves! ¡Uf! ¡No me he dejado esconderme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, pucho, mal! ¡Qué susto me ha dado eso! Solo nos falta la verde, chicos ¡Ah! ¡Pero se nos! ¡Se nos ha hecho falta ni hacerme un corte! Vale, vamos a coger la última llave ¡La llave verde! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! 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 ¡Se ha activado esta llave! ¡Se ha activado la llave! ¡La quinta llave! ¡La quinta llave de glitch trap! ¡Oh, my God! ¡Dío! ¡Es la llave de glitch trap! ¡Oh! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡El basement! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Se ha abierto el basement! ¡Se ha abierto el basement! ¡What! ¡Glitch trap! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Lul! ¡What! ¿Estás aquí? ¡Glitchtrap! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡La más cara! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡What the fuck! ¡La más cara está en los premios! ¡Me he ido! ¡Me he ido sin querer! ¡What the fuck! ¡Me he ido sin querer! ¡Le pulso el botón! ¡No se está hablando la chica de las cintas! ¡No se está hablando la chica de las cintas! ¡Oh! ¡Me he descubierto el Instagram enorme! Soy la primera persona en descubrir esto ¡Dime que sí, por favor! ¡A ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así ¡Eh! ¡Eh! ¡Bam! En esta foto Vale, chicos, le acabo de meter un puñetazo al altavoz ¡Bzzzz! Y yo digo así ¡Pam! ¡Tanta que sí, es Plinkbone! ¡Vale! ¡Ah! ¡Wap! ¡Wu! ¿Qué es? ¡Es Dreadver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto, Dreadver, tío! ¡Tienes Jumpscare! ¡Toma en tu cara! ¿No? ¡Eh! ¡Lol! ¡Me lo puedo llevar! ¡Esto es nuevo! ¡Ah! ¡Uah! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Se lo ha comido! ¡Saca! ¡Pero tío! ¿Por qué me mata? ¡Está con... ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, ¿no? ¿Sí? ¡Pero tío! ¿Pero qué quiere? ¿Qué le quiere? ¿Agua al cerebro? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yes! ¡Te he reanimado! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Casi, tío! ¡Casi me hago una doble! ¡Wow! ¡Toma! ¡Cometelo tú! ¡Asqueroso! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Adi! ¡Adi! ¡Sí! ¡Glitch! ¡Drooo! ¡Dos! ¡Heloo! ¡Wii! ¡Ah! 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 ¡It's only a dream! ¡Mis pelotas son un dream! ¡Tío! ¡Heloo! ¡Qué min! ¡Buah! ¡Qué susto, tío! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Fuck it! ¡Ah! ¡Me he enredado en la estufa, tío! ¡Ah! ¡¿Qué ha pasado! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo es posible que me haya matado Bonnie! Bien, espero que... ¡Aaah! Espero que... Hello, hello, hello Help me There is an animatronic That want to kill me, please Toma, a bebernos Oye, que pesado los murciélagos, tío Os voy a sacar la brasa, tío ¡Dreadbear! Perdón, chicos Bueno... ¡Efe! Es como muy grotesco, ¿no? Este Esto es... Os van a flipar ¡Qué cojones, tío! ¡Qué raro! ¿Veis? ¡Oh! El FNAF 57 Freddy en el espacio ¡Oh! ¡Oh! El fondo de escritorio de... De Foxy O sea, de Foxy.exe Poder... ¡Oh! Vale ¡Oh! Yes Me disfraz, chicos Vale, esto un poco así como... ¡Wee! Hola, soy Toy Bonnie ¡Oh! ¡Oh! Blush Trap, tío Links ¿Pero qué te pasa, tío? Bueno, bueno, bueno ¡Bueno! ¿Pero esto qué es? ¡Hola! ¡Los platos del revís! ¡Los platos del revís! ¿Qué? De una... De una... De una... De una... Vale, ch... ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cofre! Este cof... ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Aquí! ¡Turururururú! ¡Está en baile! ¡Oh! ¡El Fredbear bugueado, tío! Este de... ¡Oh! El final este de... ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Mira Scott Couthon, tío! ¡Madre mía! Tiene la barbilla desde un día y medio ¡Mira Scott Couthon, tío! ¡Y! ¡Es coca de... ¡Mira la flecha! Vale, ch... ¡Pero qué es esto! ¿Qué le pasa? ¡Pero qué es esto, tío! ¡Pero tío! ¿Cuántos archivos hay en este juego? ¡Pero! ¡Pero madre mía! ¡Mira aquí es! ¡What the fuck, tío! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece un cigarrillo, tío! ¡Es Capitán P... ¡Es Capitán Pity! ¡Mira, chicos! ¡Cuántos archivos hay! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Estos! ¡Los platos gamer! ¡Eh! ¡Pero si está aquí Tangle! ¿Qué digo? Aquí está Tangle, tío ¡Madre mía, pero...! ¡A no ser...! ¡Preparad vuestros dispositivos! ¡Ah! ¡Puppet! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Foxy! 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 ¡Puppet! ¡Foxy! ¡Puppet! ¡Me van a violar! ¡Me van a violar! ¡Oh, shit! ¡Buah! ¡Buah! ¡Estoy fucking! ¡Estoy fucking! ¡Fucked! ¡Estoy fucking! ¡S6 AM! ¡S6 AM, chicos! ¡Está Puppet y Foxy! ¡Está Puppet Foxy Balloon Boy! ¡S6 AM! ¡Sólo 6! ¡Sólo 6! ¡No! ¡Y está ahí otra vez! ¡Tuy boni! ¡Mátame, tú! ¡Mátame! ¡Venga, Golden! ¡Venga, a la fiesta de los animatrónicos! ¡Ah, de...! ¡Deterioda...! ¡Deterioda...! ¡Rrrr! ¡En plan de...! ¡Pam! ¡En pantalla! ¡Ah, de...! ¡Uf! ¡Me voy a soplar! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuestro Freddy! ¡Ah! ¡Pero qué...! ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 ¡Más cojones, chaval! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡No vale, vale! ¡Uf! ¡Ya estoy sudando del miedo, tío! ¡Ya estoy sudando del miedo! ¡Me voy a quitar la chaqueta si ya no me roza la capucha, chicos! ¡Toma esa! ¡Eh! ¿Y mi calabaza? Bueno... ¡Toma esta, Dead Bear! ¡Toma! ¡En el pulgar te he dado! ¡Majaja! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Es Dead Bear! ¡Oh! ¡Ya está! ¡F en el chat! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Oh! ¡WTF! ¡Vale! ¡WTF! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Toma, calabaza! ¡Que te... ¡Fazverse! ¡Petcha! ¡Loco! ¡Pero yo veo una calabaza ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Digi! ¡Oh! ¡He matado a Foxy mientras corría! ¡Oh! 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 ¡Que nada la bombilla! ¡Oh! ¡Que nada la bombilla! ¡Que nada la bombilla de verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se ha ido! ¡¿Qué ha pasado ahí?! ¡Me dio mucho miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh chaval! ¡Justo! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Oh shock! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado el flash! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Le he dado el flash! ¡Le he dado el flash! ¿Qué haces? ¿Qué haces si le he dado el flash, tío? Lo habéis visto, le doy al flash y no se muere Oh, no puedo descubrir Cállate What, what, what He cogido el teléfono y suena algo He cogido el teléfono y suena algo ¿Habéis escuchado esa Conexión rara? What the fuck What the fuck He tocado el teléfono y ha pasado algo raro He tocado el teléfono y ha pasado algo raro No, no, errores no encontrados ¿Qué ha pasado? Se me ha salido del juego What the fuck Oh, que, que Macabro Me cago en tu padre Toma No, no, no Me cago en tu Vale Pepinillo Madre mía el combo Está F en el chat F en el chat No entiendo muy bien que está pasando Pero bueno No, es broma chicos En paz Una calabaza Toma ya Dreadbear Que te den No nos coman los dardos, eh chicos Eh, hola Oh En la cama de mi otra casa Sabe a porquería De repente Pums Y de repente Pam Le vira Pam Eres ya un animatrónico Tiene el podium en el top 3 Tapado ahí Pam Esto antes del top 1 En efecto El No nos deja en los comentarios Alcachof Estás malito Vas ahí Y te cura Es una organización Eh, o sea Donar 500 dólares A la organización A la Están bastante chulos Si no entendéis inglés Inglés Si no entiendo Y five Y Pam Aquí es para Para No me gusta eso, eh Enfócate Vale, este libro Esta GG Games Por favor Abre esta caja Chulo, pero esto Aunque lo han pegado, tío Con pegamento de De Chernobyl ¿O qué? Vale, chicos Porque quiero permanecer Quiero mantener No Toy Freddy ¿Por qué me has aparecido tú? Es la maldición de Toy Freddy, chicos Para Plushy Gamer Para Rodri Gaming Para Ana Studio Para Sr. Pugman Y para Baltazar Pro Player Que me quedo sin aire, chicos Cabeza por lo que estoy viendo Oh Le he roto al cuello Vale, tira ¿Qué hago de este? Cracks Es Con el nubo Con el Con el Oh, madre mía Última Ah El ordenador es más fácil Uh, uh, uh Ah Yes Oh, yes Sí que está Oh, yes Scott puto amo Scott puto amo, chaval Scott lo ha hecho Ha colocado esto Qué guapo, tío Ah Oh, yes Uh, el salvaje No me acordaba Oh, shit Esto se ha movido Eh, eh, eh Gua, gua, gua Relájate Muerte Oh, yes Tienen voces Gracias por verlo hasta el final Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chao Recib Muchas gracias Y hay gente Y hay gente Adeu What? Estoy muerto Toma No, no No sé dónde está Uh, uh Eh Fuck, me voy de aquí Me voy de aquí Pero corriendo ¿Cuándo, chaval? Cógelo Toma Bueno Uh, Shaboni Oh, no Chica Toma ya, chica Toma ya Oh, shit Toma Toma, Freddy No Capitán Pity Capitán Pity Vale, ya se me están empezando a mecer cosas negras por la boca Eso es Toma Uh Oh Coge eso Toma, Shaboni Toma, Shaboni Oh, yes Toma esa en 201 Un CPU Oh, manda un Aaaaaaah Yo Oh Aaaaaaah Yo Oh Mandan un nuevo mod Aaaaaaah Tú cógelo y vete Me estoy comiendo en el sabadilla Freddy Ay Es un esqueleto Adeu Ahí está la mesa Madre mía Ah, mire, mire Pate en el testament Toma No, le he extracutado ¿Qué fa-? Remnant Oh Oh No Ala, tío No entiendo Le doy al Al Anda ya Le doy al Raki Y me mata Anda ya Anda ya Anda ya Anda ya Anda ya Anda ya, chico Ah Adeu Tengo 216 mensajes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Hola Son todos los animatrónicos Que me habéis enviado Gamer Así que Ey, Steve ¿Qué tal? Ahora Toma ya Toma ya Endoesqueleto Eh, eh Se escucha con eco Si se escucha con eco Significa que es Bonnie No No Era Freddy ¿Por qué ha salido Freddy? Vale, ve que Tengo miedo Tengo miedo Toma esa Toma esa, chica Que te has creído tú Vela por mí Fail Fail No 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 Toma Oh Oh ¿Habéis escuchado ese timbre? Vámonos 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 What the fuck Estoy grabando Y se me va a parar Así que Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿Qué es esto, chicos? 212 personas Se me ha mandado Cállate No me ha Ah, mira, llenas Está llena No me ha llenas Un animatrónico va a ti Y ahora Oh, chica Oh, alguien de vosotros Me ha mandado una chica Y ahora sí que sí Me coloco aquí bien Que está Muchas gracias Es como vengan Venid Venid a por mí Con la cara destapada Oh, donde diga Cosas Hasta que pase algo interesante Oh, shit Muérete Toma esa Que la almohada no, chica Los pies en la almohada no Eh, un man Foxy Oh, shit Oh, cómo ocurre, chaval Foxy Adiós Oh, oh Quiero matarlo Oh Ala, le he dado Le he dado Qué falso Qué falso Foxy Qué falso Foxy Oh, sí, me tengo miedo Ah, le he dado a la linterna Le he dado a la linterna En vez de al electroshock No, seré tonto, tío Electrocautown Y una No, eh, o sea El mensaje de Golden Freddy Sale It's me en la pared Naturalmente que me ahogo Pro, pro, pro player Para la pared Adiós Me apareció baby Y no Ah, sí, me tocó un mod Me tocó un mod Ah, salió Freddy ha sido el bumper Como el de Freddy Uh, vámonos Por poco, eh Luego Si me puedo acercar a por él Mejor, así no gasto batería Vale Toma esa Oh, Foxy Dos veces seguidas Foxy otra vez Oh Oh Pero que pasa con el verde, tío Que, que Toma ya Se complica demasiado, eh Oh, nuevo un esqueleto Ahora puedo tener Tres animatrónicos Baby Oh, está ahí Está ahí Oh El truco es mirar a los pies Oh Toma He matado a baby He matado a baby He matado a baby Pies de rachas 118 huercas Tengo a baby Tengo baby Tengo el traje de baby Tengo el traje de baby Tengo el traje de baby Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Ah, es Bonnie Oh, no Qué rápido Buah, es imposible Mira Springtrap Está aquí Springtrap Oh Está aquí Springtrap Está aquí Springtrap Oh Oh Voy a esperar a que venga Está aquí Springtrap Lo que he activado Te dice que animatrónicos Está cerca de tu casa Y dice Springtrap Está cerca de mi casa William William, William, William Ven aquí Tengo niños Springtrap 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 viene Mira, arriba dice Ya casi está tu Tu entrega especial Ha dicho Springtrap Springtrap Oh Baby Oh, ahí está Lo primero es baby Baby la quiero sí o sí Que no sean invitaciones De vuestros animatrónicos Apestosos Ya está William Afton Vamos a ver Que tiene el ojo azul Que tiene el ojo azul Como podemos observar Y bueno, pues La también aparece Lefty, chicos Podemos ver Tiene la estrella en el pecho Para Feli Wow Para Feli Wow Para Feli Wow Que no me acordaba Para todos sigo aquí Porque si fuese por YouTube Ya estaría en los huesos Estaría hecho un sand Adiós Oh, tengo Fregi Me voy a estar como metiendo Ojo, un mod Federico Mercurio Hola, me dijiste O sea, no ¿Qué digo? ¿Lo veis? What? Pues qué bien Babycita ¿Dónde está? Todo cagable, tío El susto me ha dado Eh, pero vamos Ok, pues no, arracha Buena, qué rápido ha ido No me lo esperaba, eh Oh No te esperaba así de rápido, chica No te esperaba Susto me ha dado, tío En efecto Bonnie ha salido de Bonnie Freddy, are you here? Yes, I am Freddy Freddy Oh Oye, pues Lo estoy pasando mal No os lo voy a engañar Pero Ah ¡Pred trap! Se ha buggeado ¡Hola! Se ha buggeado ¿Lo habéis visto? And now You are mine ¡Hola! ¡Hola la buggeada! ¿Habéis visto de nuevo como Se ha empezado a guiar Y se ha quedado como bloqueado Abajo de la pantalla Y se ha desaparecido, tío Estoy al top bootial ¡Vámonos! El Jesucristo de FNAF R Estaba sudando Acabo de arrancarme los cascos Acabo de arrancarme de un puñetazo los cascos ¡Olé! A Bonnie Vamos a poner a Freddy ¡Ah, aquí está! Ah, that's hot, that's hot ¿Pero por qué se ha desaparecido? Le... Knight Carla algo Rubi, para Galaxi, Merceda Para Diego González Y para Juega Ahora Muchísimas gracias A todos vosotros, chicos y chicas Eh... Nivel Jesucristo Nivel Willyrex Se van a... ¡Adeu! ¡Ballum Boy! ¡Ballum Boy! ¡Oh! ¡Ballum Boy viene! ¡Ballum Boy viene, chicos! ¿What? ¿Qué suena? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Pero... ¡Eh! ¡Otro mod! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Eso es que me ha dado chica! Está destrozadísima ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo le ha costado a chica, eh? ¡Ey! ¡Me ha hablado un animatrónico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es Bonnie! ¡Me cago en Bonnie! ¡Me cago en Bonnie! ¡Y en todas sus crías de conejo! ¡Mi libro! Luna de Plutón Está siendo un éxito de ventas En todos los países ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Ah! ¡Ballum Boy! ¡Ballum Boy! ¡Uh! ¡Ballum Boy! ¡What the fuck! ¿Ha sido eso, tío? Suelo porque supongo que será pequeñito ¡Ah! ¡Qué malo es! ¡Uh! ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hemos capturado a Ballum Boy! ¡Toma esa! ¡Depues de todos estos años! ¡Por fin he tomado mi venganza a Ballum Boy! ¡Por fin he tomado mi venganza, chicos! ¡Hemos matado a Ballum Boy! ¡Después de todos estos años! ¡Todas las baterías que me han robado! ¡Por fin! ¡Hemos derrotado a Ballum Boy! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡He matado al niño de los globos! ¡Ya desde que salió FNAF 2! ¡Intentando destruir por fin a este niño! ¡Vámonos! 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 ¡No me falta más! ¡No me falta más! ¡No me falta Sprint Trap! ¡No me falta derrotar Sprint Trap! ¡Y ya me he derrotado a todos los hematrónicos, chicos! ¡Oh! ¡Sí, por Dios! ¡Adeus! ¡Se me ha lacado el juego! ¡Freddy! Bueno, adiós... Y por nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Como todos ya sabéis, este vídeo, la recopilación la he hecho Genaz Así que id por su canal, id a su canal que está en la descripción Y darle muchísimo apoyo, gracias a él, este vídeo existe Y pues nada, este ha sido el final Y después ya, el próximo episodio, el cuarto episodio de Mejores Momentos Ya será recopilado por mí mismo Así que este sería como el último episodio de Mejores Momentos Hecho por Genaz Así que pues nada, gracias por verlo hasta el final Pasaos por su canal Y ahora no tengo nada más que decir En la descripción tenéis un montón de cosas interesantes Pasaos por ahí y echad un buen vistazo Usad mi código en Fortnite que está en la descripción Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!